Con la proximidad de los tiempos de cuaresma y las sequillas, el precio del limón empieza a escalar, pues en diciembre los guacales costaban menos de 100 pesos y durante los primeros 10 días de enero, el producto traído del sur del estado ya alcanza los 280 pesos, según contó Genaro Góngora, vicepresidente de los titricultores. Como tú, que el limón ya empezó su movimiento de alza, que ya chance vuelva a repetirse la historia, que vuelva a llegar a los mil pesos. El bolsillo ahorita se está mejorando todo porque ya estamos entrando en el mes de las sequillas, las lluvias ya terminaron, por ejemplo la sandía está a 11 pesos el kilo, el limón está subiendo de precio, ahorita el limón ha pasado a 280, 250, 270, está balanceado, pero de aquí arrancó la elevación de su precio. Durante el 2022 este cítrico alcanzó precios históricos, pues en los centros de acopio de Aquil y Oshuscap las cajas se vendían en 800 pesos, pero al llegar a Mérida su valor ya rebasaba los mil pesos, volviéndose bastante cotizado, incluso en el mercado extranjero. El incremento total del limón aparece en el mes de, estamos ahorita enero, en marzo, abril, y entre la cuaresma es cuando más se eleva, porque el limón se ha exportado bastante al extranjero, y aquí el limón verde, verde, no lo consumimos, se va al extranjero, aquí viene el limón al centro de la solidificación, el limón salón, el limonado, el que tiene más jugo, el que va allá es un limón verde, verde, otro que jugo, les gusta al extranjero. Los comerciantes se dicen listos para enfrentar esta temporada de fuertes ventas, tanto en lo comercial como para cuidar sus cultivos, pues derivado a lo jugoso de los ingresos, los ladrones de limones se convierten en un problema diario. Aprovechan esos momentos caros y, como lo puedo repetir, es de robar. ¿Y cómo la solucionan ustedes? Pues nosotros ahorita, por ahora en los Cuscaros, ya hay una solución, ya se acordó entre varios compañeros allá de unidades de riego, que al compañero que se ven robando, ya se agruparon, que le pegan un balazo a un viejo, no lo maten, para que vean la señal que es que de su balacto está robando, y así se cobró. Ahorita para tomar esa precaución, porque realmente los agarra, los detiene, a dos, tres meses, o quince días los soltaron, porque no amerita la cantidad que están robando y los vuelven a soltar. Y ahorita, pues los productores, tú estás fertilizando, abonando y viene un amigo de lo ajeno y se lo lleva, no es justo. Para Noti 13, Yucatán, reportó Ricardo Cervantes.